Anexo de chorrillos, en los que abandona este centro penitenciario Jennifer Paredes Navarro, cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo. Como ya lo habíamos adelantado, ella ha salido por la puerta principal de este centro penitenciario, ha abordado un vehículo, lo ven ahí, de color oscuro, color negro, pero nuestra compañera Carla Cieza tiene mayores detalles. Carla, adelante. Ha salido. Así es, Jorge. En este momento, este vehículo que vemos en pantalla ya ha llegado hasta el frontis del penal Santa Mónica, se ha estacionado en el momento que Jennifer Paredes salía de este establecimiento penitenciario. Fue un familiar, un caballero, quien la alcanzó, la abrazó ante el resguardo policial y la expectativa también de la prensa, bastante accidentada la salida de Jennifer Paredes. Nosotros en este momento vamos a ir al vehículo y vamos a seguir este rumbo. Bueno, estamos escuchando a nuestra compañera Carla Cieza, se encuentra en los exteriores del penal anexo de Chorrillos. Estas imágenes son de hace solamente unos segundos cuando se aprecia la salida de Jennifer Paredes Navarro, cuñada del presidente Pedro Castillo, quien abandona este recinto penitenciario. En medio, pues, obviamente de la expectativa de la prensa, algunos curiosos que se encuentran rodeándola también, aborda un vehículo de color negro sin dar ningún tipo de declaración. Ahí la tenemos en la parte izquierda de la pantalla. La policía avanza en medio también de un cordón de la Policía Nacional para finalmente ingresar este vehículo de color negro. Es un vehículo sedán. Ingresa sin declarar a los medios y abandona el penal anexo de Chorrillos. Dos meses ha permanecido con orden de prisión preventiva, o por lo menos cumpliendo la prisión preventiva que impuso el Poder Judicial. En el marco de la investigación que sigue la Fiscalía por una serie de presuntos delitos que incluyen, por lo menos en esta etapa de la indagación, reiteramos a Jennifer Paredes, cuñada del...